El plan de la grana Jalisco Véngase Sergio Pelayo Y Sergio Pelayo Junior Véngase mi hermano Fuerte el aplauso para ellos Cruzando fronteras Este año se va por allá la gran gira A la Unión Americana Y ahí las cámaras enfocando Por ahí la entrada de estos grandes ganaderos esta tarde Ahí las muchachas de Flor Morena Alargando, alargando ¡Eso fuerte! ¡Ahí está Guanta de Aguaja! ¡Una marota en el aire! ¡Ahí lo vemos, alargando, buscando! ¡Fuerzo! ¡Ares y bolsillo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso fue a fuego! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Charro, charro, charro, charro de la soledad ¡Fuerzo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Charro! ¡Amarrando! ¡Sí, señores! ¡Ay, cuando cruce la pierna! ¡Fuerzo! ¡Oh, casi, 200, largo del aguaje! ¡Aguaje el aguaje! ¡Cuidado, grando ese menudo! ¡Agárra lo rico! ¡Nada, nada! ¡Luego, fuego! ¡Luego nuestro rojo! Se muere de hombre en el cerro, cabrilo Se muere de suelo, aquí ya que se va a quemar el candado ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ganto, ganto, ganto! ¡Vaya! ¡Una buena cosa! ¡Perdón! ¡Se con suelo, ganto! ¡Mile de bobo! ¡Perdón! ¡A la gloria! ¡Imediatamente salió! ¡Gracias! ¡Atención, atención a la salida! ¡Perdón! ¡Espera! ¡Berea! ¡Berea! ¡Espera en una ronda el poder a poder! ¡El rey de peo, sí señor! ¡Vaya! ¡Vaya, mantiene la vertical! ¡Legárenme de la pausa! ¡Vaya, qué buena jugada! ¡Fuérr! ¡Listo! ¡Fuérr! ¡Vaya! ¡Empieza el rey de peo! ¡Qué chico! ¡Empieza el rey de peo! ¡Porque si noまた la p données del bolsa! ¡Aigenza el rey de peo! ¡Legro compadre está listo! ¡Calavera! ¡Cuánto! ¡Añacar! Calavera! ¡Calavera! 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 ¡No, qué fuerte! ¡Añade! ¡Kene! No, 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 no